Cuando detienen a tu mamá Que ejemplo mida mi medre ¿Para qué jefa? ¿Para qué? ¿A dónde va? Espérense Mami no me metes solo Amá, amá, ¿a dónde se va? A la celebración Cuando partes el pastel Cuando te graban en la fiesta Cuando tu suegro te hace preguntas Cuando mi suegro me pregunta ¿Qué le puedo ofrecer a su hija? Unos 500 mil palos por mes Tu papá en la alberca Navegar Y se marchó Y a su barco le llamó Cuando te da covicho Le digo a mi papá que midió COVID Mi papá Ah, sí, vete a la mierda Con razón me siento bien malo yo, güey Ábrete, ch*** Toma el pañal Cuando te motivan Mami, pero es partido amistoso Sí, mi amor, pero eso de partido amistoso En el fútbol no existe Si es que rompen su madre Cuando tu papá pide un deseo Despierta, papi, despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan A la luna ya se metió Ya pediste Que la copa me perdone todas las deudas Cuando van por ti a la fiesta ¿Quién falta? Buenas noches Mi hijo es un niño de casa Mi hijo ahorita viene por él y es en un estado Y ese mi hijo le pasa ¿Quién es el cariño de esta fiesta? Cuando te apagan la tele ¿Por qué la apagas? Si la estoy viendo Trucazos de mi jefecita No me va a tragar la pobreza Voy a hacer Lo que tenga que hacer Para estar bien Cuando eres puntual Mi papá es el único paisano que llega a tiempo En las fiestas a las 5 Y llegó a las 4.33 Te llegué 3 minutos tarde Dije que iba a llegar a las 4.30 Cuando interrumpen tu video Mi esposa quiere coger wey Pero no tengo ganas ¿Qué me aconsejas? Si está guapo que le des mi dirección ¿Y si no dale la mía? Pues al cabo ya Tan vieja pues peor es nada Has de estar más o menos Para verte casado con... Cuando se la aplicas a tu abuelita Abuelita ¿Qué? Si sabías que me gustan las chicas ¿Verdad? Ah claro ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque las grandes me lastiman Ay ya ¿De qué? No me hagas el payaso No es cierto No No es cierto No es cierto Si me entran Cuando estás con tus abuelitos Cuando te graban los pies Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿A qué es eso? Cuando te ayudan con la tarea Pues cero Pues cero No No estamos mal No es cero ¿Cómo no va a ser cero? Vamos a... Es tres Porque tienes tres paletas Actuaciones chidas Hablando de energía No tenemos energía Así que ¿Cómo le haremos para lavar y limpiar mi cuarto? La respuesta es clara Lo hará mi mamá Cuando asustan a tu papá Cuando es el día del padre ¿Y tu papá se portó bien en la celebración del día del papá de tu escuela? ¿Cómo le haremos para la mía? ¿Cómo le haremos para la mía? Cuando le haces una tostada a tu papá Le preparo una tostada de frijoles a papá Así se lo hicieron a mi compadre Johnny Dippe en la cama Dijo, la señorita Amber defecó en mi cama Y yo lo que hice fue reírme Pobre mi compadre Johnny Dippe en la cama Cuando tu papá va al antro Ya murió mi sugar Cuando asustas a tus papás No sé por qué mis padres dicen que debo madurar Cuando te regañaban tus papás No sé por qué mis padres dicen que debo madurar Les mandamos un saludo a todas las familias A los niños, a toda la raza que nos ven En las pantallas, en el celular, en todos lados raza Así es, vayan a seguirnos a nuestro Instagram Que está apareciendo aquí abajito Y como ya saben, pórtense bien y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN La 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 la